¿Qué es un gunebún en Mapudungún? Autogobierno en español. Es la principal exigencia que levantaron las organizaciones mapuches reunidas en la cumbre del Cerro Ñelol. Unas 500 personas llegaron al sector de Patagua, hablaron de autodeterminación desde el Bío Bío al sur y exigieron el retiro de empresas forestales y de carabineros en la zona, indemnización en dinero o en tierras, y citan tratados de 1825 en los que se habría reconocido la soberanía territorial de los mapuches. Este autogobierno mapuche estará regido y regulado en todas sus formas por un estatuto que determina sus facultades y potestades inherentes. En este tendrá una jurisdicción que abarca desde el Bío Bío al sur. La sociedad chilena tiene que pedirle perdón al pueblo mapuche como un punto de partida para establecer relación justa, firme y duradera. Y esperamos que lo haga esta autoridad, el jefe de Estado. Si lo hiciera él, evidentemente sería un presidente valiente. Perdón del presidente por el daño moral y cultural que tendrán que analizar en la moneda. Además anunció que en el primer semestre de este año se propondrá al Estado una comisión paritaria para negociar con el gobierno. Esa es la información que llevarán los gobernadores de Cautín y Mayeco, observadores del Ejecutivo, en la cumbre. Nos llevamos una carpeta con ocho puntos de conclusiones que ellos nos han pasado para poder trabajar. Vamos a trabajarlos para enviarles la respuesta como corresponde. ¿El Estado sería dispuesto a pedir perdón al pueblo mapuche? Bueno, la verdad es que es un tema que nos llevamos hacia la moneda. Vamos a conversar con el ministro como corresponde. Yo creo que no soy el adecuado para contestar esa pregunta. Más bien el lunes, cuando venga el ministro, yo creo que va a tener muy claro cuál va a ser la respuesta del gobierno. Escuchar a los pueblos originarios, en este caso al pueblo mapuche, escuchar sus propuestas y así buscar la forma de entablar mecanismos de diálogo para buscar propuestas conjuntas que podamos establecer para el desarrollo de los mismos pueblos originarios. Rol observador que sigue disgustando a algunos integrantes del pueblo mapuche. Esto porque a juicio de ellos era una oportunidad concreta de mostrar acercamientos con las altas autoridades de gobierno. Fue una gran oportunidad para el gobierno, pero lamentablemente el gobierno como siempre se ha caracterizado por poca importancia a darle al pueblo mapuche. Creo que ha sido un error no asistir sus primeras autoridades o por lo menos un ministro. Cuando muere un huinca el Estado se pronuncia. Sin embargo, cuando muere un mapuche el Estado está ausente o se hace sordo. Hacia los observadores que vienen del gobierno de don Sebastián Piñera, creo que el gobierno se equivocó de tomar con poca seriedad este trabún o esta cumbre mapuche. A la cumbre también asistieron parlamentarios y candidatos presidenciales, además de organizaciones de derechos humanos, que expusieron durante cinco minutos cada uno su visión sobre el conflicto. Cerca de nueve horas de diálogo que terminan por parte del pueblo mapuche con dos mensajes claros, el autogobierno y que el gobierno de Chile pida perdón por todo lo ocurrido en estos 130 años aquí en la Araucanía. Desde el Cerro Ñelón, el lugar donde se firmó la pacificación de la Araucanía, Felipe Leiva, CNN Chile.